los días seguidores que le traigo un vídeo como reproducir la música de un usb en un 2023 subaru cross track como ven aquí después de la palanca hay dos entradas de usb pero yo lo traté en el de arriba y me dice que no soporta el usb lo puse de la primera aquí abajo en la segunda dice que no soporta tal vez después este es para cargar su celular para recibir carga y lo voy a poner aquí en el de abajo ahí está bueno pues aquí me voy media en media tenemos estas opciones bajamos verdad tiene auxiliar bluetooth y tiene usb ahí está el usb ya está trabajando en este momento como ven carga las canciones muy fácil bueno espero que le funcione así de fácil por ahora no puedo explicarle los folders porque el auto no es mío y la verdad me toma un poquito de tiempo la próxima hago un vídeo con eso nos vemos hasta la próxima muchas gracias